La implementación de nuevos equipos en el laboratorio de la planta Colorado está dando sus frutos, pues análisis más precisos garantizan la calidad del agua que distribuye la EPAM. Nosotros estamos haciendo un plan bien agresivo en lo que es el controlar la calidad del agua de Manta. Hemos comenzado por ciertos puntos de la ciudad en los cuales hemos constatado que el agua potable sí cuenta con un buen cloro residual. De forma aleatoria se toman las muestras que son introducidas en la incubadora digital y luego de 24 horas se obtienen los datos que indican o descartan la presencia de bacterias. Entonces mire, vamos a ver los resultados. La del Manta Beach, como tenemos aquí, no ha crecido ninguna colonia de bacterias. Esto quiere decir que el agua no contiene coliformes totales ni fecales. Tenemos la del barrio jokai, tampoco ha crecido ninguna colonia. Tenemos la de la florita, cero contagios de colonias. Las orquídeas, como ven no ha crecido ninguna colonia. Con esto demostramos que en los primeros ensayos que hemos hecho o realizado en la ciudad podemos certificar de que el agua que está potabilizada en la EPAM cumple con todos los estándares y está bien desinfectada, que es lo más importante. Los resultados de los últimos análisis del laboratorio señalan la ausencia total de microorganismos, por lo que los mantenses pueden utilizar el agua con absoluta confianza para el uso humano. Las normas nos dicen, nos exigen unos parámetros. Las normas INE en S08, las que estamos regidas, nos exigen un parámetro de 0,3 a 1,5 miligramos litro. En el agua, en las tomas que fuimos en diferentes partes de la ciudad, tenemos un promedio de 1,1,2 a 0,80 miligramos litro. Entonces estamos dentro de las normas que nos exigen. La administración de la EPAM sigue trabajando para garantizar los servicios que presta a sus ciudadanos.